Este video contiene spoilers de Mushoku Tensei, muchos de ellos. Dicho esto, comencemos. Tras notar que el Mana se estaba reuniendo en la región de Futoa del reino de Asura, el dios dragón investigó esta anomalía, lo que lo llevó a encontrar a una persona de otro mundo. Y el primer encuentro de Ørsted con Nanahoshi probablemente fue muy positivo. Nanahoshi, al no estar sujeta a su maldición, fue probablemente una sorpresa muy agradable para él. Así que, tal vez por primera vez en miles de años, no fue rechazado ni excluido, sino que pudo tener una conversación normal con otra persona desconocida. Y yo diría que Nanahoshi encontró un amigo, o al menos un aliado, en Ørsted. El dios dragón también era muy protector con ella, en parte porque había ganado un subordinado que podía interactuar con otros en su nombre, lo cual era útil, pero también se preocupaba genuinamente por el bienestar de Nanahoshi, lo que significa que a pesar de estar tan centrado en destruir a Kidegami por traicionar y matar a su padre y acabar con su mundo, diezmando así a su especie, fue capaz de establecer conexiones interpersonales, lo cual es notable. También actuó muy dulce con ella, por ejemplo, llevándola en su espalda cuando estaba demasiado cansada para seguir caminando después de atravesar los desiertos del continente Begarit, en lugar de estar decepcionado o enojado. Así que Ørsted todavía tiene buen corazón. Además, le dio los dos anillos de barrera mágica para mantener a la indefensa Nanahoshi a salvo. Después de los eventos del volumen 15, donde Nanahoshi traicionó a Ørsted sin que él le diera ninguna razón para hacerlo, Ørsted aún así perdonó a Nanahoshi después de que Rudeus abogara por su inocencia, y le dijo que en realidad fue él quien la hizo hacerlo, y que ella protestó contra atacar a Ørsted. Aún así, debió doler ser traicionado por Nanahoshi a pesar de que ella no estaba sujeta a su maldición. Sin embargo, Ørsted probablemente atribuyó la traición de Nanahoshi a que Rudeus estaba siendo influenciado por Hitagami en ese momento. Bueno, adiós.